¿Qué? Ah, sí, sí, normal. Acomódate. Oh, está bien. ¿Y a dónde voy a dormir yo? Ahí en el piso. Si yo soy la visita, ¿tú no me puedes poner a dormir ahí? Buenas noches. Buenas noches. Sí, chicos. Uno más uno es tres y dos más dos es catorce. Hola, profe. ¿Llegué tarde a la clase? ¿Tú estás en mi clase? Yo nunca te he visto. Ni siquiera tienes notas. Una video, un video de reacciones. Yo pensé que era la primera clase. ¿Primera clase? Estamos a medio año. ¿Qué? Espera, hermano. Disculpa, disculpa. ¿Por qué mi hijo llora? Me pegó, mamá. Mamá, no, yo no le pegué. ¿Con qué no, eh? ¡Feliz cumpleaños, hijo! Te tengo una sorpresa. ¡Ay, gracias! ¿Qué sorpresa? ¿Dinero? El dinero yo lo usé para comprar el dulce y me traje a todos tus amigos. ¿Amigos? ¿Comprar dulce? O sea, ¿tú sacas de mi plata para regalárselo a ellos? Solo era para celebrar tu cumpleaños con tus amigos. Bien, ahora ellos se comen mi plata y se van felices a su casa y yo quedo aquí pobre, pues sin plata. Está bien, gracias. Este vaso azul tiene veneno y este tiene vida. ¿Cuál agarrarías tú? Yo agarraría el azul. No, el azul no. Este tiene veneno y este tiene vida. Entonces, agarraría el azul. Oye, no, te vamos a morir. Tú eres perfecto. No dejes que una canción te baje el ánimo. Dios te creó a su imagen y semejanza. Así que deja de decir que no eres perfecto porque eres hermoso. ¡Párate! ¡Ay, ay, suéltame la vida! Permiso, me toca. Para ver lo que tienes. Ahí va. ¡Bonita madre! Con cuerpo de poni. ¡No te digas! ¿Así? ¡Au! ¿Qué te pasa? Nadie es mejor que yo y nada, ¿me oíste? No me toques este piano. Oye, papá, ¿diste araña? ¿Qué araña? La que te engaña. ¿Como tu novia? Oye, yo solamente estaba jugando. Igual que ella. Mami, ¿cuál es tu hijo favorito? Sí, mami, ¿quién es tu hijo favorito? Las mamis amamos a nuestros hijos por igual. ¡Ay, qué lindo! Gracias, mami. No, no, tú eres mi hijo favorito. ¿Quién yo, mami? ¿Qué? ¡Oye, güey! A ver, dime, ¿qué pasó? Falta mucho. Es que me estoy cagando. No, no, no falta mucho, aguanta. Por favor, se me sale, me estoy cagando. Ya casi llegamos. ¡Me cagé! ¿Qué? 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 Está bien. Aquí está la plata y no regreses sin el mandado. Sí, 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 mami, yo me voy a acordar, chau. Oye, vecino, ¿qué tú haces ahí? Es que mi mamá dijo que si yo no traía el mandado que no regresara de casa. Y no voy a regresar. Bueno, dame la plata, yo voy y le pregunto y yo hago el mandado, pues. ¿La plata? Es que como no sabía qué comprar, me gasté la plata también. Ay, Dios, vecino, si eres bruto. Bueno, me voy a esas cosas y me refrecutiado, chau, vecino. Oye, bro, ¿todavía no me dices a dónde vamos? Vamos a salir, cálmate. Pero yo quiero saber a dónde vamos. No te voy a decir nada. ¿A dónde vamos hay comida? No, no, comida no hay. ¿Qué? ¿Y tú piensas llevarme un lugar donde no hay comida? No, 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 yo no voy a la casa. Oye, bro, hay bala que te gusta. ¿Qué? ¿Dónde? Ve y háblale, pero no la calles. Ay, yo sí puedo hablar de eso, pero está bien. Oye, oye, no me robes, por favor. ¿Robar yo? ¿Por qué lo dices? Es que es la cara de loco que pusiste cuando vayas corriendo hacia mí. Ah, no, 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 yo, yo, yo quería decirte que... ¿Qué? ¿Qué me querías decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta el pan? Ay, hombre. ¿Eso es pan? Yo quiero. Dame de tu pan. ¿Por qué no me quieres dar de tu pan? Ya. Ve a la tienda, no salgas de la casa. ¿Un trameado? No llevo mucha plata. Por favor. ¿Por qué no llevo plata? Deja el drama que no te voy a comprar nada. Por favor. No. Estoy bien, te lo voy a comprar. Ay, muchas gracias. Estos niños. Yo, bro, ya tengo novia. ¿Ella aceptó ser tu novia? Sí, ella aceptó. ¿Estás seguro de eso? Bueno, yo la vi en la calle, me gustó y me la llevé. ¿La secuestraste? Sí. ¿Es malo? Cuéntame cómo te volviste feo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Gracias por venir. ¿Qué necesitas? Muchas gracias, señor. Yo quiero ser famoso. Yo tengo la solución perfecta. Pon la cara al frente de la puerta. ¿Aquí, señor? Bueno, está bien. Oh, creo que jalé muy fuerte. Anda. Ya estoy.